una italiana 5 ya yo creo que qué es los últimos dos kilómetros son los decisivos dado la igualdad que hay entre ellos por las pendientes que tiene luchenco yo creo que está esperando ese momento a ver dónde nos dicen todavía ahí se encuentra mira si os fijéis un poquitín en ese trocito no que es un piquito es esa especie de zona de zona intermedia de zona en la que los de las motocicletas deben estar también pasándolo realmente realmente mal y este es el último el único hombre que del equipo de tomen no va que el esloveno que está ahí aguantando alex que irán a punto también el esloveno de conectar con el corredor francés del equipo bingo al que lo intentó en solitario y durante varios minutos se convirtió en la cabeza de la carrera y ahí pues es que se veía toda la recta bestial desde esa curva que el plano que nos ha hecho el helicóptero daba miedo y mira el hipócrita diciendo pero bueno por favor 45 kilómetros en este absoluto ejercicio infernal por el que tienen que atravesar pasar los corredores en esta jornada reina de la vuelta a turquía con luchenco con espejo con tejado de nuevo haciendo la coma con lipo bits que también se estaba empezando a quedar atrás y fijaos en este reño zigzagueo es una recta en bici puedes hacer una recta pero es prácticamente un muro toda esta zona el esfuerzo imprimido ya se ha quitado el propio lipo bits las las gafas con la lengua fuera con la boca abierta para intentar oxigenar al máximo posible con spikov que se pega ahí un un lavado sobre los muslos no para para refrescar porque ahora mismo las piernas deben estar deben estar ardiendo mira le dice el 5 tejada venga que te estoy esperando ahora tirote un poquito a ver si nos quitamos de enmedio el incordio alemán este que no no hay manera de quitarnos está aquí a dos haba nosotros luchenco ha parado un poquito ha dejado que el tejada pasase para adelante yo creo que lo está haciendo muy bien está como reservándose un poquito para el tramo final mira para atrás lleva la carrera como muy controlada me da esa impresión no luego al final a lo que mirable es que lo que decías tú han subido 1900 metros van a subir en 18 kilómetros y medio una barbaridad es la idea sí sí llevan es tremendo ya prácticamente casi una hora de su vida además a un esfuerzo importante no porque aquí estás rozando tu zona de umbral anaeróbico todo el rato no está destrozando y no por eso digo que no es ningún paseo bueno pues ven spikov con el campeón de kazakhstan alexey luchenko los que previsiblemente se van a mira hay desde ahí abajo para que os hagáis una idea de la auténtica barbaridad que están extendiendo estos estos corredores la verdad es que auténticos auténticos héroes mi respeto para todos y cada uno de ellos hoy supongo que el fuera de control va a ser una auténtica escabechina ya os comento que por reglamento tanto esta etapa como la sexta que también tiene final en alto se estiman un 15 por ciento el corte para para ella definitivamente dejar fuera de carrera pero con la salvaguarda de los propios organizadores de que se dan un margen para que se pueda aumentar a criterio de la organización me imagino que para que no se quede pues muy muy disminuida la presencia de corredores 164 los que los que partían y evidentemente para que no no se quede diezmada la participación en esta en esta jornada que puede ser absolutamente dramática para muchos bueno pues enfrentamos ya seguida el último kilómetro va midiendo muy bien luchenko yo creo no eso es lo que parece ese hijo que está muy bien también es viejo la verdad es que no no es el típico corredor como que tiene un rostro impenetrable no que no 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 sabes cómo no sabes cómo va si sube baja o si por el contrario está está sufriendo y pasando las canitas a ver mucha diferencia entre los cuatro no hay no porque está bastante igualado el compañero también está ahí y tampoco hay una superioridad patente de ninguno de los cuatro pero bueno el luchenko lo que está haciendo es no dar un relevo porque su compañero también le interesa que esté cerca y quede cerca en la general por cualquier cosa yo me imagino que va a medir la distancia si se encuentra bien para intentar ganar vamos a ver y a ver lo que pasa en esta etapa ahí va luchenko a ver a ver a ver se pone a cambiar el ritmo ahora se coloca por delante a bailar y se va se va se va se va y espejo que no puede aguantar el ritmo a leche luchenko que está poco a poco fraguando este auténtico victorio en el tour de turquía subiendo este infernal badbach es que luchenko yo creo que estaba ahí un poquito por tejada que no quería dar relevos pero ahora ya ha medido ha visto este tramo final que es durísimo y bueno parece todavía queda un un trocito que se hace largo y más de 500 metros pues no mantener el pedaleo bailando también del despacho al que se le está haciendo durísimo y hay que arrancar estos rampones la media digo que es de el último kilómetro al 13,7 por ciento pero esto no me negaréis que el chico a verlo ha trancado ahora mismo se ha trancado es que puede estar ya con un 20 por ciento tranquilamente de porcentaje este este último rampón y estos últimos metros de la carrera ahora el tejada que también se le está convirtiendo esto como una auténtica pared vertical es una salvajada no de verdad que sí que creo que merece el título este este papadaja como la subida más dura de una carrera de la de la uci se tiene que parar la moto para poder seguir el rostro ahí tremendo mira atrás se sopla el propio alexey luz 5 y qué bonito con una inclinación bestial la cuesta seguirlo con o como espectador con los teléfonos móviles pero esto no es sonrisa esto es los dientes que tienes que seguir apretando y alexey luz 5 que ya digo va a firmar no sé si una de las etapas más gloriosas en su carrera deportiva pero sí desde luego una de las que ha tenido mayor mérito por la tremenda dureza el último esfuerzo los últimos metros antes de cruzar la raya el silencio que gana tremendo después de tres horas y 34 minutos de esfuerzos vamos a poner también el cronómetro en mano 4 5 6 7 8 segundos 12 los que tiene espejo más 12 para el corredor alemán la llegada también ahora para harold tejada sumadas bonificaciones y desde la clasificación general como acaba llegando harold tejada que va a cruzar a 27 segundos el séptimo en el séptimo posición para el corredor el de el de lequeitio con la llegada en cuarta posición de lipovic padilati efectivamente con pelizzari a continuación okamica que dan sandro meguis es el que entrada 3 41 y domen novak el primero de los uae a 344 que solamente